Música 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 Están metiendo sus charicuadas en la ropa en la ropa Música 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 Ayuda, por favor. Ayuda, por favor. Es la lluvia y hoy, bueno, pues tiene que ver el accidente que privó de la existencia al menos ocho personas y treinta heridos. Es el saldo último, ocho muertos en volcadura de autobús de pasajeros en Concepción del Oro. Estos videos que usted acaba de ver tienen que ver, al parecer, con la pertinaz lluvia. Personal adcrito a la Unidad Municipal de Protección Civil en la Alcaldía de Concha del Oro, que preside Héctor Silos, atendieron con oportunidad alrededor de las seis veintinueve de la mañana de este lunes un accidente carretero que dejó como saldoche a personas muertas y más de treinta heridos quienes ya son atendidos en diversas instituciones hospitalarias. A la par, si usted estaba sucediendo eso allá, propiamente en Concha del Oro, y en otro tramo en el que da de la carretera Jalpa que conduce a Guadalajara, a la altura de Achoquen. Bien, mire usted, podemos compartir una imagen de los dos, bueno, cuando menos del vehículo chico, que no sabemos cómo salió, imagínese usted, con vida el conductor, prácticamente quedó planchado, este vehículo como usted puede observar, enormes filas, este es el tactocamión, mire usted, el impacto nada más para que le viera movido el eje de adelante. Esto fue lo que interrumpió por alrededor de treinta o cuarenta y cinco minutos hoy por la mañana, después de las cinco y treinta que fue dado a conocer, por ahí de las seis y media a las siete de la mañana, fue cuando tuvo lugar este accidente y fue atendido. Pero bueno, gracias por acompañarnos, estamos en directo, estamos en vivo a través de Pulso del Sur y hoy hay, por supuesto, mucha información que compartir. Ante los casos de presunto abuso infantil en toda la región por parte de personal de educación, la secretaria de Educación dijo que se están tomando medidas drásticas. Representada por la firme voz de la maestra Maribel Villalpando, quien es titular de la Secretaría de Educación en el Estado, ha confirmado la existencia de preocupantes casos de abuso físico y sexual en la región. En entrevista precisamente para Pulso del Sur, la funcionaria destacó que los casos denunciados han sido ya tomados con la seriedad y la urgencia que se merecen. Hay dos casos, el de Tabasco y también el de Moyagua, que han sido señalados por la aparición de denuncias públicas relacionadas con abusos, y la titular de la Secretaría de Educación ha decidido actuar con contundencia. En primer lugar, ha implementado un protocolo que incluye separar de inmediato a los maestros señalados de sus labores en las instituciones. Pero Pulso del Sur platicó directamente con la maestra Maribel Villalpando sobre este tópico y esto fue lo que nos dijo, de alguna manera, drásticas o medidas drásticas. Han reportado aquí en la zona dos casos de posibles abusos por parte de maestros. ¿La Secretaría está enterada de estas situaciones? Sí, claro. Yo les comparto a ustedes, sobre todo en uno de los casos, todos los casos de acoso sexual o abuso también físico o de cualquier índole de abuso, debo de decirle a ustedes que de inmediato se aplica un protocolo. El punto uno es deslindar al maestro o maestra de la responsabilidad en la que está. Posterior a esto, que en el caso de uno de los que tú mencionas, debo de decirles también que está el caso en la Fiscalía. Y mientras que la Fiscalía no emita un dictamen, la Secretaría de Educación lo que ha hecho es deslindarlo de sus funciones. En cuanto emita la Fiscalía, después de su investigación, una resolución, entonces nosotros actuaremos conforme a esa resolución. Maestra, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Esto es lo que nos dijo la Secretaría de Educación sobre estos dos presuntos, le digo yo a usted, casos, porque bueno, no son presumibles hasta en tanto, no se demuestre lo contrario. Por cierto, le abro las puertas a quienes se han visto de alguna manera involucrados en este tipo de acontecimientos. Hoy en la mañana recibimos una llamada un tanto amenazante, un tanto intimidante, de verdad, de alguna manera, sobre el qué hacer, qué hacernos de publicar este tipo de información. Le digo, estamos abiertos. No sé si que pedían la réplica o pedían otro tipo de cosas. Con gusto podemos atenderlos para poder comentar. También el punto de vista de quién se dice señalado, por supuesto. Por lo pronto, este escándalo ha conmocionado, hay que decirlo, a la comunidad educativa y a la sociedad en general, generando un llamado urgente a proteger a los menores y también garantizar la seguridad en el entorno escolar. La titular de la Secretaría de Educación en Zacatecas, Maribel Villalpando, reafirmó su compromiso de velar por el bienestar de los estudiantes y de erradicar cualquier forma de abuso en el sistema educativo. Y bueno, el más información vamos de lleno, porque la tragedia en Concepción del Oro, este accidente que dejó ya al menos ocho personas fallecidas y que suman ya más de treinta las personas lesionadas, bueno, pues se traduce como una devastadora colisión que ocurrió en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Rocamontes, esto allá en lo que nosotros conocemos como Concha del Oro, dejando lamentablemente un saldo trágico de ocho personas fallecidas. Y bueno, según el conteo que hacen hoy en diversos medios de comunicación, se hablaba primero de 24, hoy se dice que ya son treinta personas heridas desde la mañana y hasta este momento. El accidente involucró un camión de pasajeros perteneciente a la empresa Zavala Plus, el cual se encontraba en tránsito de Zacatecas a Saltillo cuando ocurrió el percance en el kilómetro 264 de la mencionada carretera. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades locales, el equipo de la Unidad Municipal de Protección Civil, bajo la coordinación de Héctor Silos, respondió con rapidez y eficacia, brindando atención oportuna a la emergencia alrededor de las seis con veintinueve minutos. Así están las cosas, estos videos que usted ve, que hoy le pone ahí un sello de su propiedad, por decirlo de alguna manera, acceso exacto, son los que le están dando la vuelta hoy al mundo y dando cuenta con el audio de la tragedia que se vivía al volcarse, imagínese usted esta pesada unidad. Ocho personas fallecidas y al menos treinta personas lesionadas es el saldo preliminar y seguramente se estará acumulando. En cuanto esto sucedió, le comento yo a usted, el gobierno de Zacatecas brindó una atención inmediata a viajeros y accidentados ahí en Concha del Oro, el reporte se recibió a las seis con diecinueve horas para atender un accidente tipo volcadura de la línea Zabala Tours que cubría la ruta Houston-Zacatecas. Diez pacientes fueron trasladados a la unidad número doce del IMSS Bienestar, ubicada en Concha del Oro, uno al Hospital General de Saltillo y cuatro más al Hospital General de Zacatecas. Me imagino que debido a la gravedad era como eran destinados cada uno de estas personas, por indicaciones del gobernador David Monreal, personal de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas, el Remesa, perteneciente a la Secretaría de Salud, brindó de inmediato servicios de urgencia a los viajeros que sufrieron accidente tipo volcador en el kilómetro 264 de la carretera, insisto, 54, Saltillo-Zacatecas, quienes eran pasajeros de un autobús perteneciente a la línea Zabala Tours, proveniente de la ciudad norteamericana de Houston, Texas, y tenía como destino… Escucha usted, la capital Zacatecana, quiere decir que venían muchas personas seguramente del estado. Ya publicamos en nuestras redes sociales, usted la puede buscar en Pulso del Sur, seguramente a esas alturas del día ya la gente debe saber quién fue y los familiares estarán enterados, pero si todavía no lo saben y le interesa, usted puede meterse a Pulso del Sur en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook y podrá usted obtener esa información. Cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital General de Zacatecas, Luz González Cossío, para su inmediata atención, se trata de un masculino de 73 años, con diagnóstico de choque neurogénico, un menor de ocho años, con abulsión de tejidos blandos en el miembro. En fin, había muchas personas con muchas características, todos lamentablemente muy lesionados. Así están las cosas el día de hoy, ocho personas fallecieron, al menos 30 resultaron con heridas luego de la volcadura en la que participó este camión de autotransportes. Venía de Houston y tenía como destino la capital Zacatecana. Así las cosas el día de hoy y estuvo, la verdad, muy aparatoso y es algo muy lamentable. Pero bueno, vamos a cosas un poco más amables. No sin antes saludar a Guadalupe Loera, Rosita Rosita, María Scott, Nati Rodríguez, Gali Alvarado, Marta Robles, Mari Robles, Teresa Gómez, Alicia Alex Cuadra, Alfredo Rodríguez, Rose Fénix, Ignacio Gutiérrez, López de Esparza, Andrés Chávez, Margarita Martínez, Altagracia Huerta. Díganos, por favor, mándenos un saludo de la parte donde nos estén viendo y con gusto le vamos a reproducir, por supuesto, ese saludo. Hablando de la Unión Americana, este fin de semana, ayer, para ser un poco más específicos, el alcalde de Jalpa se unió a los migrantes en Texas para fortalecer los lazos e impulsar el progreso y también la cultura, con el objetivo de promover las comunidades de Jalpenses en el extranjero. El alcalde de Jalpa, Nuevo Guadalupe Esparza Martínez, se reunió este fin de semana con migrantes del municipio que residen en esta etapa, perdón, en esta parte de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a nuestros paisanos, quienes día a día salen a trabajar buscando el bienestar de sus familias, declaró el alcalde después de reunirse en la residencia del empresario Jalpense, Ramiro Mojarro, quien ha sido presidente de la Federación de Zacatecanos en San Antonio, Texas, y también cofundador del Club Jalpense en California, si no me recuerdo o no me equivoco, corríjame si estoy mal, hermandad jalpense. El primer edil afirmó que trabajarán en conjunto para consolidar proyectos en beneficio del municipio, entre los cuales se encuentra la Escuela de Danza, entre otros. Durante esta reunión estuvo acompañado por el regidor Alfredo Javier Reyes Salazar, mejor conocido como el profe Bambino, en respuesta a una invitación extendida por parte de Ramiro Mojarro a las autoridades municipales. Allá estuvo el alcalde en San Antonio, Texas, este fin de semana. Y fíjense que una nota muy bonita, en Jalpa inauguraron la primera ruta de senderismo, el camino invita a explorar la naturaleza y también la cultura de este bello municipio. Déjeme decirle que por ahí el cronista y algunos otros que antes ponían que ya había rutas y todo lo demás. Me parece que algo tan formal así, si usted ve incluso la vestimenta y todo lo demás. Y no sé si recibieron visitas de algún lado, pero bueno, ha comenzado oficialmente en Jalpa una emocionante práctica, el senderismo, perdón, senderismo, sedentarismo es otra cosa muy diferente, senderismo, recreativo, turístico, caminatas, pues, un grupo apasionado por este deporte ha emprendido la creación de lo que se conoce como la ruta del senderismo en Jalpa. El senderismo es una actividad no competitiva que consiste en recorrer diversas zonas rurales o montañosas con el objetivo de unir pueblos y valles de una región o país a través de caminos señalados, preferentemente tradicionales. Para ello, Juan José Briseño, reconocido fotógrafo y deportista en esta disciplina, destacó que el municipio de Jalpa es ideal, escuche usted, para practicar el senderismo debido a sus características naturales. Qué bien que se está fomentando este y otro tipo de deportes. Y bueno, también este fin de semana cientos de motociclistas se reúnen en Zacatecas para ser parte de la Heroica 2023. Se estima que llegaron alrededor de cinco mil participantes durante la concentración de motos 2023 de la Heroica. ofrecieron descuentos también en museos y algunos atractivos turísticos para las y los participantes del evento. Imagínese usted cinco mil motocicletas invadiendo todo el centro de la capital de nuestro estado. La verdad es que es algo muy bonito. No participa ahí la Secretaría de la Mujer, enrodada de mujeres por el Maguey, Santa Mónica, Tacualeche, San Bernabé y el centro histórico. De esta manera, pues, cientos de motociclistas abarrotaron el centro histórico de Zacatecas a ser parte de la concentración nacional de la Heroica, evento que reúne a clubes de todo México durante cuatro días consecutivos. Y bueno, más información también, Jalpa, le le da bienvenida, hablando de motociclistas, a estos a un encuentro cultural sin igual. Las autoridades municipales dieron una calorosa bienvenida a los motoristas que participan en la Segunda Junta Anual Nacional 2023 de Clubes Motociclistas, cuya sede se encuentra en un conocido baniario allá en Aposol. Jalpa, con sus maravillosos lugares y paisajes únicos y encantadores, como el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, sirvió de escenario para que los integrantes de distintos clubes motociclistas pudieran disfrutar del folclor local. Oye, qué bueno que hacen este tipo de cosas, porque mira, viene gente de Monterrey, de Ciudad de México, donde quiera, imagínate estar bailando, Rodrigo, y tener como escenario la panorámica, precisamente el santuario, que Dios nos dé oportunidad de estar disfrutándonos 15, 22 días más, que no pare el agua y va a ver qué bonito se va a poder hacer. Qué bueno que les dieron esta bienvenida las autoridades a este grupo de motociclistas. Y bueno, hablando de cosas interesantes, fíjese que está muy trineado, casi toda la gente se dio cuenta, lo publicamos nosotros oportunamente, pero el gobierno municipal fue sujeto de un fraude cibernético, le lograron robar, fíjese usted, 130 mil pesos a la presidencia municipal vía electrónica. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué será, Rodrigo, la inteligencia artificial? Bueno, los hackers y la gente que le ve, hay quien dice que ahorita nos están oyendo por el solo hecho de que tengamos el celular ahí muy cerquitas. Pero bueno, en un sorprendente acto de fraude cibernético, la presidencia municipal de Jalpa fue víctima de un robo de 130 mil pesos. El tesorero del ayuntamiento Armando Ruiz confirmó el hecho durante una entrevista, revelando que el incidente ocurrió en marzo de este año y bueno, fue hasta el pasado 27 de junio en que esto se ventiló al interior del Cabildo. El funcionario explicó que se han iniciado las investigaciones para dar con los responsables. Ya hay una denuncia. En palabras del propio contador, Armando Ruiz explicó que durante el ataque cibernético se intentó sustraer fondos de otras cuentas bancarias pertenecientes al gobierno municipal. Comentó que el daño pudo ser mayor, intentaron sustraer propiamente 700 mil pesos en un intento. Sin embargo, gracias a las medidas de seguridad implementadas por los bancos, esos movimientos fraudulentos fueron detectados y detenidos a tiempo. Prácticamente todo es electrónico, el dinero ya no fluye como aquellos entonces que traíamos unas pacas. Bueno, los que traían, a lo mejor nosotros la traíamos nada más para depositarla por las deudas. Pero bueno, hoy ya no se usa todo eso a través del aparato. Y bueno, pues imagínese usted, si le metieron un gol a los gobiernos municipales, ¿qué podemos? Bueno, pues ahora sí que esperar nosotros. Y bueno, presentaron la Agenda Cultural de julio en Fresnillo. El objetivo es fortalecer las actividades culturales en aquella localidad. Y se presentó la Agenda Cultural, la cual contempla exposiciones fotográficas y de arte, exhibición de baile, obras de teatro y la apertura de una nueva sala del museo en el Ágora. Martín Álvarez Cocío, secretario del Ayuntamiento, recordó que Fresnillo destaca pues en el Estado con el mayor número de actividades culturales al mes. Además, el gobierno apuesta a la cultura y el deporte para prevenir los delitos. Recalcó que se trabaja permanentemente para la recomposición del tejido social y por ello se preparó un programa mensual con actividades que serán de interés para diversos sectores. Más detalles los puede consultar usted a través de pulso del sur punto com. Y bueno, también, fíjese que, oye, ahí va Narro, con sus cosas, el senador José Narro, quien, bueno, pues ya entregó las primeras 50 visas de trabajo a los Estados Unidos, se estarán laborando, escuche usted, en el estado de Florida. Órale, ingeniero, para que le vayas con un escogedor, ¿no?, a traer los dólares. Bueno, fíjese bien, dice que estarán enviando 100 trabajadores legalizados por mes a diferentes ciudades de los Estados Unidos. Las visas de trabajo se suman de esfuerzos y con una visión de corazón para instalar a trabajadores legalizados en los Estados Unidos, dijo Irma Gómez. José Narro estuvo de visita por los municipios de Río Grande y Miguel Ausa. En conferencia de prensa, el senador por Zacatecas, José Narro Céspedes, informó que se concretó las primeras 50 visas de trabajo tipo H2B para trabajar en el estado de Florida, en los Estados Unidos, a lo que calificó como un acto de empatía y amor entre ambos países. En ese sentido, Narro Céspedes implicó que el próximo 10 de julio partirán 50 zacatecanos al centro de atención al solicitante del CAS en la ciudad de Nogales, en Sonora, para recibir, ¿qué cree?, su visa de trabajo. Hay que estar atentos. Ahí va gente de Villanueva, del Teul de González Ortega, de Moyagua. Por ejemplo, según nos informó el propio senador de la República. Y bueno, rápidamente le comento que también hoy tuvo lugar trabajos de pacificación que sostuvieron los gobernadores de Zacatecas y Durango, quienes firmaron un convenio en materia de seguridad. Los mandatarios David Monreal y Esteban Villegas signaron un acuerdo para reforzar acciones conjuntas en materia de combate a la delincuencia. Se contempla el uso de inteligencia compartida, operativos conjuntos, blindaje de zonas, limítrofes y estrategias para la regeneración del tejido social. Con Durango nos une el territorio, la frontera, la cultura, la familiaridad y muchas cosas. Por eso estoy seguro que iremos por buen puerto, dijo el gobernador. El mandatario duranguense destacó la disminución de índices delictivos en Zacatecas y expresó que ambas entidades son hermanas, por lo que se busca trabajar en coordinación. Aquí, parte de lo que fue la imagen de este encuentro entre los gobernadores de Zacatecas y Durango. Quiero darle nuevamente la bienvenida al doctor Esteban Alejandro Villegas, gobernador de Durango y a su equipo de colaboradores y a los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz. Hoy hemos llevado a cabo una sesión de trabajo bilateral entre la Mesa de Construcción de Paz del Estado vecino de Durango y la Mesa de Construcción de Paz de nuestro Estado, el de Zacatecas. Y debo destacar que ha sido una sesión virtuosa por los compromisos que al amparo de la atribución y de la facultad que tenemos cada uno de los gobernadores, que tenemos cada uno de los funcionarios participantes que protestamos al amparo del arribo de nuestra función, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Secretario General de Gobierno, la Fiscalía de la República, la Fiscalía de los Estados y todos quienes integramos para atender el tema de temas, el de la inseguridad. Nadie podrá negar el crecimiento del consumo de una de las drogas más letales, considerada la más letal, el fentanil, en el mundo, particularmente en Estados Unidos, que se ha convertido en el mercado más grande y que suena apetitoso para el crimen y que nos ha llevado a que ahora, en una gran parte de nuestra República y en una gran parte de Latinoamérica, el crimen no solamente… Bueno, pues ojalá y mejoren las cosas, ¿no? En esta reunión fue tan interesante. Antiga, no me puedo ir sin antes compartirle esta imagen. Es que fíjese que Aguascalientes tiene tantas cosas tan bonitas, las carreteras, las fábricas, el entretenimiento, los teatros. Pero miren ustedes, esta fotografía la publicó hoy la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Es que qué bonito, qué delicia. Y fíjate, Rodrigo, algo tan simple, el bolillo este. Bueno, este no es de Aguascalientes. Este nada más lo pusimos ahí como gráfica. Hay algún otro porque salió luego de repente. Pero este sí es de Aguascalientes. Si te fijas, es muy parecido al bolillo de los Vela y de los Ríos, aquí en el municipio de Galpa. Se asemeja un poco al del crack, ¿no? Pero, bueno, me parece que es más el de los Vela, que se da ahí. Pero mire usted cómo nada más quitarle el migajón, le avientas un puño de crema, pero tiene que ser de la perrona, ¿verdad? Y pones jamón y cueritos y chiles jalapeños. Agárrese, señor. Y es que hoy se celebra en Aguascalientes el Día del Bolillo con crema, un pan único y delicioso que ha sido parte de la tradición local durante más de 40 años. Este pan reconocido por su textura crujiente y su sabor exquisito se ha convertido en un emblema gastronómico de la región. Hoy la gobernadora de esta entidad, Tere Jiménez, compartió en sus redes esta rica tradición. En esta foto ella la publicó, este bolillo con crema es una especialidad que se ha ganado el corazón de los habitantes de Aguascalientes y de aquellos que tienen la suerte de probarlo. Su elaboración cuidadosa y la combinación perfecta de ingredientes son el secreto de su éxito. Cada boca es una experiencia inolvidable y su fama trasciende a las fronteras del Estado. ¿A poco no te hizo agua a la boca, Rodillo? ¿Cómo te caería ahorita un bolillito de ese tipo? Pero así crujiente como lo hacen en Aguascalientes. Hoy, si fuiste a la feria, si usted fue a la feria, se dio cuenta que había al menos cinco locales que eran expendios propios para las tortas, ¿no? Estas son los bolillos con crema. Y bueno, hoy, desde hace seis años, se instituyó la celebración, pues, del día del bolillo con crema en Aguascalientes. Entonces, nosotros, oye, nomás porque no nos tocó, ¿no? Si no fuéramos ya de Aguascalientes. ¿Quién sabe si nos preguntaron ahorita si nos quisiéramos ir a Aguascalientes o no? ¿Qué diríamos ahí en el tema? Bueno. Finalmente, dice hoy, trabajadores de Villa Hidalgo y Trancoso toman la Secretaría de Finanzas para variar. ¿Qué le parece a usted? Bueno. El Universal dice quiénes son los senadores que renunciaron al PRI y que conforman Congruencia por México. Miguel Ángel Osorio y Chón, Chón, perdón, Claudia Ruiz Maciú, Herubiel Ávila, Nubia Mayorga y Lilia Merodio anunciaron su salida del PRI para conformar su propio movimiento político. ¿Qué le parece a usted? Ya no nos sorprende nada. En el PRI no hay cabida para el chantaje ni para intocables, dice Alito Moreno, tras la renuncia de los senadores. Ya vamos a ver cómo les va, ¿verdad? Ahora ya en las elecciones con ese tipo de cosas. Xochitl Gálvez es o se perfila para ser la contendiente de cualquiera de las corcholatas. Imagínate tú, dicen los que saben, ¿no? En este asunto se la están poniendo de pechito. Eso es lo que dicen algunos editorialistas, no es el punto de vista de nosotros y tampoco queremos que sea el de usted. Por eso tenemos cada quien libre, albedrío o pensamiento, ¿no? Quienes se fueron del PRI estaban tras un escritorio sin despeinarse, dice Alejandro Moreno, dirigente de este partido. Señoras, señores, muchísimas gracias. Estamos iniciando semana. Me resta solamente agradecerle su acompañamiento. A nombre de todo el equipo, en la parte técnica, el ingeniero Rodrigo Rivera Romero. En la parte de la producción, el abogado y periodista José Juan Llamas Rentería. Y en la conducción y desarrollo informativo, servido de ustedes el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbal. Le envío un saludo muy padre a Pozol, a Juchipila, a Moyagua, por supuesto a Jalpa y a todos los lugares que ya están preparando, en Jalisco, por ejemplo, para conmemorar al Santo de Acaballo. Santo Santiago viene ya la festividad del Día de los Chajos, el Día de los Tastuanes, así que hay que estar muy presente con eso. Bendito Dios, ya llegó el agua. Hoy se presagian ya también algunas tormentas. Seguramente en ocho, quince días veremos el cambio y cómo el agua es vida. Cuídese mucho, que tenga usted un bonito inicio de la semana. Nos vemos el miércoles y diario a través de pulsoelsur.com. Cuídese. Bye. Buen día.